Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 34. No. De 80 cañones francés. El Argonauta. Sé que no son horas como para estar pintando y haciendo un vídeo. Demasiado temprano. Pero es que tengo que aprovechar esto un momentito porque si no después no tengo tiempo para nada. no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo para nada. Entre el trabajo y lo que no es el trabajo normal. Vale. Voy a hacer para un par de líneas. Cuevo sangriento. Uh. El rojo para encontrar un rojo perfecto para los cuelvos sangriento tela. Te lo digo porque un amigo mío de Cádiz Tiene ese ejercicio Uno de tantos ejercicios Tiene ese ejercicio Su doble lágrima Para que consiga el tono de rojo que él quiere Y encima con lo perfeccionista que es Peor Ah, vale, con los nuevos de acá Vale, vale, vale Eso ya es otro nivelazo Yo creo que como soy de las antiguas De la vez acuerda de las antiguas Sigo utilizando técnicas antiguas Vale Este lástima está rectificado Vamos a ver este aquí Mira aquí Esto es quedarse ciego Literalmente a buscar esto Sí, eso es diversión Porque seguramente Que el que te lo haya pedido Si no es para ti Que es Raúl Colón Más o menos parecido Al famoso Danos Guarón Que es lo que le pasa al amigo mío De De Cadio Que lleva Uno de tantos ejércitos Como uno de ellos ese Precisamente Vale, yo creo que Más o menos Decentillo Ahora vamos a utilizar un Marrón base Para perfilar unas líneas Ah, que son para ti Pues mejor Mira, mejor Con más mismo lo vas a hacer Bueno En tu caso Yo en el mío Cuando pinto para mí No pinto tan Ni tan Ni tan Ni tan en condiciones Pues feto Yo aquí en casa Tengo un ejercito Un mini ejercito De chaparrado Que los tengo tirados En una caja Fíjate lo te digo Que me los hice Para los puños Ah, vale, vale Que me los hice Para esto Para los puños Es carmesilla Al final Por activa Por pasiva Más de la mitad Del ejercito Lo termina vendiendo Más que con primari Para un capítulo Poco conocido Que eso no es De los mentores Que básicamente Para que te hagan una idea Es como si pintase Un ejercito De burla De toy story Y los pocos Que me quedan Asaparrados Los tengo Como de hecho En una caja de tierra Allí en el sótano Yo no sé Si regalárselo A un amigo Yo qué sé Bien, bien Me dicen Que con esta Una petición Tableros chicos Pocas minis O sea Que te vas a beneficiar Yo es que Ahora mismo 40.000 Lo tengo Abandonado Lo siguiente Desde hace un año Aproximadamente Hay todos Pero abandonado Te lo digo en serio No, yo básicamente Igual Para no engañarte Como te he dicho Es que he vendido Un montón de miniaturas Del 40.000 Para engañarte Gran parte Como te he dicho Del ejército De marines Que tenía Qué más Oscar Un mega ejército De trago Que tenía un super ejército Que era el único Que estaba a punto De terminarlo de pintar De eso Que es que me quedaba Dos tonterías Y punto ¿Qué más? Sé que he vendido algo No me acuerdo qué era Y ahora me he quedado Con, entre comillas Con tres ejércitos Creo que Sí, tres ejércitos Guardia Imperial Hermanas de batalla Que son de mi mujer Y Tiránido Y un mini ejército Pequeño de Space Marine Básicamente Me ha parecido a mí Lo que pasa es que Eso sí Como no lo No lo juego Verdad es que Desde que estoy aquí En Valencia No veo nada Pero bueno Tengo aquí atrás Justamente un ejército En condiciones de Petronía Aparte ya Como estás haciendo Tus juegos de especialistas Ya sea de tipo Eso sí Anoráticas Imperial Pero lo dicho Tengo muchas cosas Pero juego Nada aún Creo que habré jugado Una media de una vez Por año Y cuando me iba a Cádiz De hecho Menos este año Que tenía pensado Ir a jugar allí En las vacaciones Precisamente a esto El tema de los barcos Pero por Por una cosa y otra Al final No pude Quedar Bueno No es que no pudiese yo Es que el que con el que iba a quedar No pudo quedar Y acabé Al final Haciendo conferencias Por todas Sí Aparte que creo que Si no recuerdo mal Edu me dijo Que estuviste con él Un rato Que quedaste Elliot Y alguien más Sí Vamos Él está más vicia que yo Créeme Yo creo que Por mucho que tú y yo Tuviésemos De miniatura Te digo yo Que él nos pegaría Una paliza En número de mini Que te Vamos Es que no te puedes imaginar La de cosas que tiene el tío Sin estrenar Sin abrir de la caja Todavía Y costa que yo era igual que él De comprar 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 Y poco jugar Sí Me comentó Que se lo pasa muy bien Con vosotros La verdad Por cosas como esta Estoy en verdad En el hobby Por gente como vosotras O sea que Que si no esto Yo creo que lo hubiese Abandonado Ya bastante Mira que llevo años Y años jugando O en el mundillo Esto de las miniaturas Sí, sí Pues estuve leyendo Lo otro día Y aparte que En el directo Bueno en el directo En el video que hizo él También lo comentó De hecho Ya que es como yo Y Edu De la vieja escuela Hallhammer Todavía en Madrid Tío Hallhammer Tío Cinco pavos Esto Que esto en verdad Un euro Menos de un euro Te saldría Y esto lo conseguí En Australia Que son las cartas Originales Del juego De Warhammer Fantasy Que son del Venía aquí el año Bueno Adentro Venía el año Creo que es el 90 Y algo Sí Lo sé No hay nada Mejor que el plástico Antiguo Tío ¿Qué quiere que te diga? Yo lo siento Porque en cuestión En la actualidad Pero no es antiguo Ni nada Mira Restito De vetronía O chusta Como se suele decir Actualmente Que algunas de las piezas De aquí que tengo Son para miniaturas Que tengo Como te he dicho De vetronía Que tengo justamente Las espaldas mías En un muebles Para cuando Acabe un poquito Esto Un día Que va Descansar un poco La mente De esto Pues Ir Haciendo lo que estoy haciendo Que ahora mismo Simplemente Es Quitar La base De pintura Cutre Que tiene La mayoría De miniaturas Para poder pintarlo Después O sea Repintarlo Creo que se le dice O darme una segunda oportunidad Que me quedo Un poco ya Para terminarme El ejército De vetronía A ver No llego Al nivel Que El ejército Que tuve Antiguamente Que fueron Más de 300 Figuras De hecho De vetronía Pero bueno Como suele decirse Es un ejercicio Con el que empecé Y será el ejercicio Con el que terminaré Aparte Ya que Como suele decirse Ya con la edad El tiempo Ya se va menos Hablando De River Roma Por la puerta Acaba de saludarme Por Es más Mira Ahora que Estamos aquí Hablando de Horhammer A ver si Lo puedo coger Fácil Sin tener que Partirme las paredes Porque De hecho Voy a retirar El barco No voy a ser Que se me Mira lo que tengo No Es tu no Es mi amigo De Cádiz Esto Vamos Oro Tío Oro Puro Ya quisiera yo Que fuese El libro No lo de Sí Los fascículos De hecho Todos Me encuadrenado Que este fue El culpable De que yo Empezase En el mundillo De Warhammer De hecho Cazón Cazón y Braco Si tú saques Esta cámara Nada más que De la impresión Debo dejar aquí fuera Porque es que De lo que pesa Pues Creo que en Guarapu Hace poco Estuvo a la venta De hecho En Guarapu En segunda mano O en el baile Es más Es más de hecho Hace poco Hace poco Bueno Un año O dos años Visitando Cali Que los domingos Se celebra Bueno Se coloca gente Vendiendo cosas De segunda mano Un rastrillo Creo que en Valencia Se hace también Los domingos Al lado del estadio Del Mestalla Si no recuerdo mal Pues haciendo una cosita así La gente también le da por Vender cosas de esas Y ahí me encontré yo En su día Pues un coleccionable Que tengo yo De los años 80 Medias finales De los 80 De la Segunda Guerra Mundial O sea Que no me lo esperaba más De hecho me lo compré Cuando lo vi Vamos Me quedé flipado Aparte Estoy haciendo este proyecto Que lo habrás visto seguramente Que es el castillo De San Sebastián de Cádiz Como le queda Tengo que rebajar Los murillos de aquí Haciéndole una leve inclinación El interior del patio Por aquí Tengo que forrarlo Aquí tengo que echar La rile Para subirle el nivel Hacerle La Puerta Sur Y la Puerta Norte Con su decoración arriba Después de eso Hacer un puente fino largo Hacer la segunda batería Hacer el extramuro de Cádiz Y de allí Pasarme a otra batería De Cádiz Que por cierto Mira Te voy a enseñar Una de las joyas Que tengo aquí Que en su día Me he costado 80 pago Es resina Rusa Y es algo Que lo hace a España Jaime primero Alfonso III Como tú le querías llamar No lo he llegado a terminar Tuve que utilizar Piezas de barcos De maquetas De 1,700 Para completar ciertas partes Que no me venían Ahí lo tengo Me venía con fotos grabadas Para colocar aquí En los laterales En los postados Pero Estoy costante En la vida Acabé perdiéndolo Ah guapísimo Tío De hecho Esto fue la época En la que me dio Por transformar Búsquedas de guerra Porque este por ejemplo Es una reproducción Del Méndez Núñez Un crucero español Que en verdad Es un crucero japonés Solo que yo lo modifiqué Entero Y aparte Guardado Tenía Guardado En su día La flota entera De a escala 1,700 De la Marina Alemana Que hoy en día Me quedarán como mucho Dos o tres barcos Creo Si no recuerdo mal Dos o tres Y te hablo de una flota Que en su día Fue grande Pasa que por circunstancias Más bien por La mudanza De Cádiz aquí Se me fue todo el garete Mira que estaba en una zona Bien acolchada Bien guardada Si tengo la música muy alta Me lo dice Lo quito La música Pues claro Yo me auto escucho aquí Que por cierto Que se me ha olvidado decirlo Si Para cubierto Utilizo el marrón base Ah pues mira Entonces no me estoy Escuchando yo Pues mira Lo quitaré Porque es que Tengo la sensación De que Estoy pegando Pocionazo Vamos a ver Ya está Así me puedo hablar mejor Vale 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 Si es que no estoy Usando micro Es que de hecho No tengo micro El único micro Que tengo es Básicamente Los cascos De los Bueno El micro De los cascos Pero claro Si me los pongo Me escucho yo mismo Y para este tipo De cosas Poner música de fondo Solo utilizar el móvil Para asegurar más En coste De que tengo música A ver Yo es que todavía En el canal Para no engañarte Aitor No tengo todavía La posibilidad Ni de monetizar Todavía los vídeos Y eso que tengo Más de 10.000 visualizaciones Pero bueno Y como tampoco tengo Lo que serían Mil suscriptores Pues hay cosas Que así me dejan Y otras que no Como que hace poco Descubrí que se le podía poner No sé qué De gotas De agua Una pampina aquí Y es que la tecnología Como que no Un free hand Yo he escuchado técnicas Para colocar Por ejemplo Calcamonía Y cosas así De utilizar Cal Bueno No las calcas originales Sino Como si El papel de Hay como se llama Este papel de calca De hecho He escuchado gente Que utiliza Técnicas nuevas Si te da cuenta Pocas técnicas nuevas Que utiliza yo Este tipo de miniaturas Porque aquí El tema de barco Es sota caballo y rey A lo sumo Lavado de tinte Además No te creas que yo lo que tengo Es un bastinazo De ordenador Que es lo que tengo Un portátil El ordenador Bueno 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 Que está detrás mía Se lo diga el mayor Pero porque La tarjeta gráfica Me dejó de funcionar No fue otra cosa Aparte que yo creo Que hoy en día El portátil Por espacio Me conviene más ahora Porque si tuviese La torre Créeme Que estaría ahora Peleándome Entre el sitio De las pinturas Y el sitio Del ordenador Fíjate Todo lo contrario Que yo no No me aclaro Con estas cosas Mira que Edumay Hice un cable Pero es que Soy muy torpe Pero torpe 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 Para diseño De páginas Diseño Pues Esta es una GoPro Que tengo yo aquí Que es la SJ4000 De la marca SJCAM O algo así Creo que es Y Fíjate tú De lejos Más o menos Enfoca bien Pero cuando acercas algo No Enfoca Ni bien Ni mal Sino se queda Como desenfocado Y aunque le ponga La mano adelante Es que no tiene Antofoco Ni nada Tampoco Ya sabes Que tampoco Esto lo tengo yo A modo profesional Es para Me ir Pues para Es para Es para Un poco La afición Echar los ratitos Saca vídeos Habla de cosas Incluso algunas En el grupo Que tengo De barco Por cierto Para decoraciones De aquí De este tipo Como los ventanucos Las cajitas Que se ven por aquí Solo utilizar El chocolate Marrón chocolate Ya Yo es que Incluso Aunque me digan Que tengo La mejor webcam Si no se Pone En condiciones Estoy La misma Fede Yo en el portátil Estoy Y el problema Es que la Cámara del portátil Que no sea Muy buena Que digamos No te creas Como te he dicho Estoy usando Una GoPro Que tengo aquí Buah Dios Eso es chungo Yo por suerte Es que Como no le doy Tanta caña A el ordenador En comparación Con el chico mío Que se lleva Diez horas O doce Jugando Cualquier día La va a salir ardiendo O eso El ordenador Se va de casa Cualquier noche Yo el ratito Que hay estupe Aquí En un directo Poco más Ponte Que se me vaya La pinza Un día Y me pongo A jugar Algo Pero no he hecho Mucho tiempo O para escuchar Música O cuando Voy a pintar Algo Por ejemplo En el caso Este del tema De los barcos Pues me da Por buscar Información En el portátil Que para mí Es más cómodo Y pongo La imagen Por delante Es decir Lo único De la voz Que enfoco Hacia delante La vista Y tiro Hacia atrás Para pintar No le doy Más de ese uso Ya Ya Fede Como ustedes Desvincular Que hace siglos Que no veo Un vídeo De Málago Wargame Tío A lo sumo Vídeos Vídeos típicos Que solo ves De noticias Y demás Porque prefiero Ver las noticias Por internet Que por la tele Porque por lo menos Prefiero que me digan La verdad Aunque duela A que me mientan Y es verdad Desde navidades O enero Creo que fue Febrero Que antes De ver casi Todo lo del tema Del 40.000 Tío Me pegué un bajón Brutalísimo Que Una de las cosas Que tengo ganas De preguntarle A Max Pasa que Como he dicho Como no entro En los vídeos Ni nada Ni quiero Soltárselo a nivel Público Evidentemente Para generar Bulímica O cualquier cosa Es que ¿Qué pasó Con todas las cosas Que la gente Donó el año pasado O hace dos años Con el tema De que se le iba a mandar Cosas al chico Este de Cuba Al emperador De YouTube Porque hubo ahí Yo mandé De hecho Bastante material Y se quedó La cosa Entre un Si y no Se manda ¿Por qué Le di a esto Por peor Le preguntaré O sea Yo es que Le mandé Pinceles Pinturas Miniaturas Revistas Y es que A ver Me acuerdo La verdad Y claro Date cuenta De que Si no se lo envía Me acuerdo Los vídeos Acabo diciendo Bueno Pues si no Se devuelve A cada uno Que no sé qué Pero es que Ni lo uno Ni lo otro Es más De hecho Incluso No sé si te acordarás Seguro que sí De Pegasus Wargame Que ahora Cuestión de dos años Hizo un sorteo De unos dados De a que los dais Que gané De hecho Unos dados Y a fecha de hoy Tampoco tengo noticias Lo único que sé Que me dijo De que tuvo problemas Y que ya vería Cómo lo resolvería A un año más tarde Todavía sigo esperando A ver qué pasa Que con cositas como esas Son las que me han hecho Ahí cada vez más para atrás En vez de emisiones en directo Y cosas así Con el que más contacto mantengo Aparte de Diego y Edu En verdad Es con ¿Cómo se llama? Dark Grumpy Que de vez en cuando En Instagram Ve fotografías Que cuelgo Yo de aquí Del tema de barco Con like Hago lo mismo yo Con lo suyo Evidentemente Con las miniaturas Que me gustan Pero es que No me llama la atención Y más evidente que no Por peloteo ¿Cómo que no? De verdad se dice Pero también tengo que decir Que me dio coraje Que no pude Completar el famoso reto Que lancé De pintar el tío de Betronía Pero es que me cogió En las salidas del juego Este de barco Y ya ahí Perdí el norte O en este caso A nivel cachondeo de juego Perdí el rumbo Vamos que se lo llega A ver ese avión Le digo Mira el reto pintura Pinto una flota española De 40 barcos Y ahí los tengo Esa vitrina que ves aquí Bueno esos de ahí Son los franceses Y arriba Son los españoles Son 40 navios Yo bueno Así tengo pendiente Que me llegue De prepedido Que todavía está prepedido Unos 6, 7, 8 9 barcos más Más 4 que tengo aquí Pendiente por pintar De las flotas españolas Te hablo De otro tipo de flota Como la que estoy pintando Ahora que es la francesa Que no es mía Que es de mi mujer Pues me queda bastante Lo que ves en la foto Ahí de fondo Todo lo que está por delante Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Con este 9 Más lo que hay abajo del toque Son unos cuantos más O la misma cantidad de barcos Y eso incluye Lo que son cuerdas Y velas Costes Ya Y eso que yo no estoy metido En retos ni nada Sino sencillamente De que Me pasa igual que tú Entre el trabajo Y el tema de pintar Los barcos Y demás Estoy igual que tú Que no doy abasto Y costes que esto lo hago Por afición Que no es por Exigencia Wow Esto es el tío De costo de tío Te va hincha de oro Y rojo Salvo Que los personalices Claro En tonalidades Sí Básicamente Lo que tú estás haciendo Es lo que yo tuve que hacer El año pasado Para no engañarte Fue una puta locura En unos Tres o cuatro meses Creo que fueron O puede que cinco De soldados españoles Ingleses y nada Y franceses De la casa Guarlonguey Precisamente Napoleónicos De 28 milímetros De unas 200 figuras Para representar Lo que era En una mesa como esta Más o menos De larga Y después De ancha La batalla de Chiclana A una media De cinco tíos por día Y tenía que estar Cinco días Sí o sí Por cojones O sea Que es que no me podía echar atrás De hecho Tuve una semana Que por circunstancias No pude pintar varios días Y De 250 figuras Que iban a ser Se quedaron en 200 al final Ya Vamos a una locura Básicamente Pero a nivel Doble Estable todo Me imagino que será No a nivel Dejarle una Betina y poco más Con lo cual Eso entre comillas Entre comillas Simplifica un poco El tema Ya Vamos lógico Se veía venir Que es lo más normal Yo de hecho Es que por ejemplo Creo que de todos Los ejércitos de 40.000 Los pucos que me quedan ya Como he dicho Los tres que tengo Los cuatro que tengo Creo que el que más Más pintado tengo Es de la Guardia Imperial Básicamente Más pintado Y más adelantado Por cierto Pero claro Como suele decirse Me faltan vidas Para pintar Todo lo que tengo Por eso Por ejemplo He retomado Con respecto A esto Pues Un planteamiento Más distinto A día de hoy Lo que era En plan Compro Compro Como loco De todo O sea Me compro No sé cuántos Guardia Imperial Compro No sé cuántas Armas de batalla Compro No sé qué O sea Era un gasto Brutalísimo De media Al mes Que es que Económicamente No podía ni sustentarlo Yo mismo O sea Llegaba a un puntón Que O era comido Era miniatura Básicamente Y ya Yo lo que pasa Que no tengo Palabra Para regalárselo A un chaval Si lo hubiese Sabido Lo hubiese Dado a ti Fíjate La verdad Esa dice Es más Creo que por aquí Tengo que tener Un vindicator De los Pintados De puños Eso mismo De hecho Me pasó Por cierto Lo mismo Que te ha pasado A ti Con los Achaparraos Me pasó a mí Con el escrito De Tiránido Que Si te acuerdas Era dos años Si no recuerdo mal Un año Tuvimos Fuertes lluvias Aquí en Valencia Y en Castellón Y de hecho Yo tuve La mala suerte Entre otros muchos De aquí Que en el pueblo Donde estoy Pues La tromba Cayó bastante fuerte Y se nos inundó El sátano Y claro Perdí un ejército Entero de Tiránido Por desagüe Literalmente Y gracias precisamente A donaciones Pues llegué a recuperar Un porcentaje Del que tenía Originalmente La verdad Esa dicha Miniaturas Que estaban O mal pintadas Que la gente No las quería O mal montadas O sea Las típicas minis Que suele tener uno En casa Y que no Las quiere Ni para Ni para Declaración Y de hecho Básicamente Lo tuyo Con los de De Achaparrao Pues En mi caso Son los Tiránidos O sea El que tenga Tiránido Y no los quiera Pues Estoy aquí Voluntario Para quedarse con algo Si Yo tengo Que tener Aquí Llega Esma Te lo voy a enseñar Un segundito Espérate Mira Bibliotecario Con armadura Exterminador Lo que pasa es que no se ve muy bien Pero Nivel de pintado Tabletop Se puede decir O tabletop Algo más alto Que es de los pocos Que puedo decir Que me ha salido De puta madre Vamos Pero De puta madre Y ahí lo tengo Tirado Ahí arriba En el mueble Porque como no lo uso Básicamente Como te he dicho Me he quedado con marines De primaria Y pues claro Ahí está Madrugador Madrugador Te quedas poco Buenos días A ver En verdad Llevo Creo que desde las 6 y 5 Levantado O 6 y 10 Pero es más Que nada Por mi mujer Que se levanta Para Trabajar Para hacer las cosas Aquí de la casa Y después Irse a trabajar Pues yo Esta semana Llevo varias semanas Que estoy trabajando El turno de tarde Y claro Yo es en estos momentos Aprovechando que no está Y Te vente Pues me pongo a pintar Y demás Ya ves Vicio Pero Cuidado Nada de Alcodrón Ni nada de eso Droga plástica De plástico Bueno en este caso Soy plástico Y metal Resina Tengo por ahí Para inyectarme Aquí En venas A ver Vamos a coger Un pincel Estropeado Para Darles Lavaditos de tinta Tatuajes Tatuajes nuevos ¿Qué te has hecho? Tatuajes nuevos Y además que tengo Una Que los que son Frikis Frikis De los videojuegos Reconocerán Menos por el nombre Evidentemente Que el de mi mujer Quien lleva Este tatuaje Que le falta un detalle Que es un cuchillo El mango del cuchillo Por aquí De una bayoneta Y aquí el resto Pero esto De un videojuego Si se puede creer tú Que te quiero decir El nombre del videojuego Del tatuaje Que tengo Ya se me ha ido De la cabeza Cago en la leche Mira que se hizo famoso El videojuego Pues aquí estamos Real Tony Pintando el algo No está Que mientras que está Pintando He estado diciendo El esquema de color Que estoy usando Para cada cosa Cada parte del navío Para ser más exacto ¿Vale? Que en este caso Como he estado diciendo Las líneas en negro Las he pintado Evidentemente Con black Abaddon black O sea Negro abaddon El tema del amarillo No es un amarillo en sí Puro Que digamos Que es en verdad Amarillo desierto De vallejo La cubierta La he pintado La he pintado De Marrón beige Mientras que Lo que son Las ventanitas Mini casita Que tiene De hecho Este tipo De barco Bueno Todos los barcos Conocieron así Los he pintado En un marrón chocolate ¿Vale? Para que destaque Por encima De lo que sería El propio marrón De cubierta Ahora mismo Estoy dando Un lavado de tinta Al barco De hecho Por toda la zona Que tengo pintado Evidentemente Dejaremos que seque Y después de eso Pues lo que haré Es que cogeré Los mástiles Los tengo Justamente aquí Los pegaré Y iremos pintándolo Pero en mi caso En vez de utilizar El mismo color De la cubierta Para el mástil Lo que voy a usar Es de forma rápida Y and el yellow ¿Vale? Aunque sea Un distinto tonalidad Que siempre lo digo El tema de los barcos Los mástiles No tienen por qué ir Unísono al color Que va el casco El casco En sí Tengo que pintar también Esta parte de aquí La parte de proa Incluido lo que es El bow press Y evidentemente El adorno Más Rámolo dicho Ahí está Secándose Argonauta La vía francés Capturado Años más tarde En la batalla De la poza De San Isabel En Cali Llamándosele Argonauta En nombre del barco Que se pegaría En trafocada Por parte de España Con respecto a eso Tengo aquí Por cierto El barco En exclusiva La balandra O cúter ¿Vale? Que De los nuevos Que tienen que salir En prepedido Es un barco En comparación Con el Antín Clásico Más chico En tamaño Como veis Pero Que es una miniatura Que está muy bien La verdad Esa dicha A mí me ha gustado El único Fallo De efecto Que yo Le veo Es precisamente De que por ejemplo En el tema De las cartas Que es esta Ves que lleva Dos de carro nada Y la maqueta En sí Lo que pasa es que No se ve muy bien No lleva Ni una batería De cañón Error Épico Que Abajo De juego Pues yo lo veo bien Para engrosar La lista De Barcos Piratillas O Para tenerlos Para rellenar puntos En cualquier lista Que en mi caso Como he encargado En prepedido Las bombardas Como una caja De De O Balandra ¿Vale? Pues este navío Ya lo tengo distribuido A ver cómo será Que en este caso Por ejemplo Si la caja de la E6 Pues dos de ellos Irán para España Dos para Francia Y otros dos irán Para la Facilidad Esta de aquí Pues posiblemente Acabe terminando Vale Termine pues En la Facción Española Seguramente O si no Simplemente Le pongo una bandera Mercante Cualquier Problemita Pues mira Tú que has dicho Que te estaba haciendo Lo de los tatuajes He enseñado El único que tengo Que es este de aquí Que Todo buen Hijo de friki De videojuegos Bien uno Sabrá De dónde sale Porque este es el tatuaje Que lleva uno de los protagonistas De un videojuego Famoso Ah vale Que te ha hecho Entero el brazo izquierdo De tatuaje Vale Perfecto Conociéndote Seguro que lo que has Tatuado tiene que ser Vamos Una puta locura De bien Me refiero No vaya a creer Que lo digo Con mala intención Si no al contrario Tiene que ser una pasada El tatuaje Que tengo yo De hecho Es del juego Si no recuerdo mal Creo que era The God of War No God of War Pues si Es que no me acuerdo Es un videojuego de esto En plan futurista Que el tío Le invade Bueno Que el mundo Le invade Y demás ¿Sabes? Que me gustó El tatuaje De hecho Y me lo hice Es más En su día Un Pacman Tío Hostia Un Pacman Un pichón Yo porque ahora mismo A nivel económico No Se me cayó El barco No puedo Si no Te digo yo Que me hubiese hecho Alguno más ¿Sabes? Bien Bien Un poco de todo Se puede decir Un poco de todo No Yo en su día Tenía pensado Pues Tatuarme Algo Tipo Friki También Aparte Del que Tengo yo Aquí Que te he enseñado Pero claro Esos son cosas Que tú vas Pensando Cuando te das La pica Por algo Y demás A día de hoy Pues A ver Con el tema De los barcos Sería incluso Hasta la rosa De los vientos Pero vamos Que ahora mismo No tengo planteamiento Hacer Nada De ese tipo No es por nada Es por el hecho De que Económicamente Tengo que ir O por un lado O por otro Como te he dicho Tengo que estar Reaccionándome El dinero Que tengo Porque encima Que se trabaja Se cobra mal Pues fíjate Pues con el Lavado de tinta Me está quedando La verdad Que la cubierta Bastante bien Los laterales En ese amarillo Antes previa Este tan Chillón Por decirlo así Me está quedando Algo oscurecido Con lo cual Está ganando Incluso Mejor Espero que se seque Va a tardar Y Terminar la parte De prueba Que es lo que me queda Que no quiero tocarlo Con la tinta Todavía De esto Mira por cierto Que me regalaron Un familiar mío Una cosita Un cuadro Que tengo pendiente De recordarlo todavía Que no sé dónde Mira Cuadro de Medellas Histórica De la segunda Guerra Civil De diversos países Ruso Español La Cruz de Hierro La famosa Medalla El Corazón Púrpura Medalla del Congreso Americano Otra Cruz de Hierro O sea Un surtidito Esta de la Guerra Civil De hecho De la Que de aquí Que lo tenía Mi mismo guardado En un trastero Y me dijo Mira Estoy O por venderlo O por tirarlo Digo Ni lo venden Ni lo tire Aquí Se aceptan dos nativos Y aquí lo tengo A pensar En qué parte Lo congo A mí todas las cosas Que hacen Antiguas Me encantan De hecho Aquí en casa Tengo teléfonos Antiguos De los de Marca De Rosca Uno Yo los tengo Que reparar todavía Y el otro Está operativo Lo que pasa Que no lo tengo Enchufado Por la cosa De que Nada más Que tenemos Puesto un teléfono En toda la casa Y claro Necesito quedarte Sentado en el suelo Para poder hablar Con alguien Como que no Pues no sé Si ponerme A pintar otro barco Mientras que Este se está Secando Lo que no sé Si es pintar A uno de los españoles Que me tengo pendiente Este por ejemplo Que es transformado Que es un Vergatín Goleta Que lo transformé yo A base de utilizar Dos vergantines Y de hecho Las piezas Que me sobraron Con este Me hice Otro barco Y después Un vergantín normal Que lo que le hice Fue unas modificaciones En los másteres Para cambiar El tipo De sistema De vela Y añadirle Justamente Detrás Lo que sería Un bote De salvavidas Para hacerlo distinto Incluido Lo que es En el medio Colocarle un cañón Esto basándome En un plano Que encontré De un barco O sea Bueno No sé Porque esto Va a tardar en secar Porque ahora Hace aquí frío De hecho Me has visto Que tengo aquí Todavía el pantalón Del pijama De Harry Potter Vamos a ver Mira Me pillaré otro barco Mientras que esté seque Otro no me queda Mira Me voy a poner Las cañoneras españolas Que tengo tres Pendiente de pintar De seis que tengo Y voy adelantando Otra abajo De hecho Me estoy dando cuenta Que a este pobre Ni siquiera le quité El excedente De resina Que trae Estos son Unas cañoneras Que trae La marca Black Six Lo que pasa Que yo en mi caso Hice un video tutorial Como hacer estos mástiles Para hacer unos mástiles Parecidos A los originales Que llevaba A las flotas españolas Y no las cuadradas Que tengo Por ejemplo ahí Inicialmente Que hice Sí, la verdad Que sí Eso quiero hacerlo yo Con el mega ejército Que tengo yo ahí Detrás de Petronía Bueno, mega ejército Exagero Ejército Que tengo De hecho A pintar Si no recuerdo mal Creo que el bote La lancha Era blanca Y negra Que en este caso El blanco No se va a ver Con lo cual Empezaremos con el negro Sí, no te voy a decir Lo de pintar en cadena He pensado en ponerme Por ejemplo Dos, tres de 74 Y utilizar ¿Que utilizo el negro? Pues a los tres el negro ¿Que utilizo el amarillo? A los tres el amarillo Pero claro El problema que tengo yo Con esto, Aitor Es que No soy tan purita Tan puritano Con el tema De los barcos de época Claro No puedo pintar igual este Que es el armonauta Que por ejemplo Me saco Voy a decir El bicentral Y que el bicentral Tiene otro sistema de pintar Con respecto a este Y como la gran cadena Me puedo liar y pintarla Como no era en sí Que los demás Mira, me da exactamente igual Los demás juegos Y demás cosas Pero es que precisamente Este juego Por el tema De los barcos y demás Que es algo que Siempre de chiquitito Me ha apasionado Me lo sigo muy Estricto Muy al pie de la letra Y básicamente Casi todos en verdad Se pintaban casi igual ¿Eh? Costé Pero Siempre hay algunos Que destacan Por encima de los demás Pues mira Para el tema De los generis Todos los barcos Para engañarte No te voy a engañar De hecho Es más Te voy a decir la verdad Todos los barcos Que yo tengo aquí Todos Y cuando digo Todos, todos, todos Todos los tengo Con nombres Todos Incluidos los generis Es más Espérate un segundito Que te lo voy a demostrar Vamos a que le den El refiloncito Rededón De este para terminar No es a la media Vamos a ver Mira Aquí en las cartas Menos los que son Con renombre 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 Como en este caso Que es el Perfecto que ha sido La salida El argonauta Español No este Uno que tengo allí Este se llama Argonauta Este que es uno genérico Bueno, genérico no Este también tiene nombre Lo que pasa es que la carta No lo lleva Y le puse el estúmulo Para identificarlo Que le tengo puesto Una bandera de señalización El cual en el mismo barco sale Y aquí el nombre En la carta Montañés Como veis Nombre puesto por mí Y después Una bandera Para identificar el barco Que se pone en el barco De hecho Una ficha que incluso existe El San Justo El San Agustín Que este sí es genérico San Francisco de Asís Que también es genérico El Bahama Que también es genérico San Ildefonso También San Juan de Nopumuceno Que este Tiene nombre como barco Tiene reglas de barco Pero en mi caso La carta tiene nombre El Monarca Que también es genérico Si no me acuerdo mal El Rayo Que es Genérico Pero que le puse el nombre El Príncipe de Asturias Que también es genérico El Santana También es genérico Santísima Trinidad Que tiene su propio nombre Y su propio barco Y demás Y ya por ejemplo Como tú dices Los genéricos Mira El tema de Fragata Tengo Una que se llama Nuestra Señora del Rocío El Diana El Ceres Ninfa Que alguno de los nombres Que estoy teniendo aquí El mismo barco En la parte trasera Justamente aquí En el espejo de Popa Lo vi Llegan Pero los genéricos No llevan nombre Con lo cual En la carta se lo pongo Con una banderita Aquí arriba Señalando que barco es Santa Clara La Fama La Mercedes La Medea La Salara Santa Ana Hispania Sirena Esto es por ejemplo Un genérico Que es un barco Parecido a este de aquí A la Balandra El Flecha El Tigre El Juno Esperanza Águila de Nantes El Iris El Águila Otra vez Marte Venus Gades Perpetua Y ya por ejemplo En tema de las cañoneras Que es el que estoy pintando Yo en mi caso En teoría En teoría Según las fuentes No tenían nombres Los botes Tenían una numeración Pero aquí en Cádiz Sí se le ponía nombre Pero bueno Número 2 Número 1 Número 3 Y esto ya serían Por ejemplo Espérate Voy a poner derecho El 4 Por ejemplo El 5 Y el 6 Básicamente Sí Es básicamente Puretismo total De hecho A los franceses Los tengo igual Que es la fruta De mi mujer Son 18 barcos Como este Que cada uno Tiene su nombre Cada uno Está personalizado Para diferenciarse Unos de otros Ya sea por el espejo Ya sea por el máscarón De proa O porque en el interior Tengan más o menos cañones Y la fragata Que está justamente Ahí abajo Fragata Corbeta Y bergantine Y navíos de primera categoría Pues también Cada uno de ellos Tiene su propio nombre Algunos ya de por sí Tres de ellos Que ya los trae de base Por el mismo juego Y los otros Dos o tres que tengo Pues buscando por internet Nombres de barcos Franceses Originales Que fuesen fragata Evidentemente De dicho país Como te ha dicho Puretismo puro y duro Por ser muy Bujuritano También es porque Como te he dicho Es algo que me Llena mucho El tema de Los barcos y demás Y claro En ese aspecto Si me gusta ser Un poco más fiel En ese aspecto En cambio por ejemplo Tipo Game Workshop Si Un poco tú lo has dicho En tema de Game Workshop En este tipo de cosas Pues en eso No soy muy buritano De hecho tengo Conversiones hechas De miniaturas y todo Básicamente No En otro juego No me importa Saltarme a la torre A ciertas cosas Pero en este Por ejemplo Que ayer de hecho Tuvimos una conversación En el grupo De Brasil De WhatsApp De precisamente A lo que tú has dicho Del tema De que si la gente O va por lo puritano O va por jugar O va por lo que sea Yo en mi caso Soy una mezcla De todos Ya quisiera yo jugar Porque en verdad Aquí en Castellón No hay afición Para nada A este juego Yo creo que Ni se conoce Y Claro En ese aspecto Pues como te digo El Yo entre que No tengo con quien jugar Esto que es lo Que en verdad No te hace falta Todo lo que yo tengo Con dos pamplines y media Te digo yo Es como el equivalente A un kill team Que te haces Tu propio equipo de kill team Y arriando Y corriendo para adelante Y ya tienes para jugar Pasa que claro A mí se me ha mezclado Lo que es el puratismo O sea Lo de ser Muy purita Con lo que es También al mismo tiempo Lo que es el sistema de juego Eso y consecuente De que este juego No está diseñado Para jugar Con más de 10 barcos Eso te lo garantizo Ni para realizar Batallas navales En plano bestia Pero Dentro de las posibilidades Que tengo Ahora mismo Me baso en Ser puritano Y pintar Y poco más Que ya Pues Cuando se pueda Mejor dicho En este caso Pues ya pintaré Ya jugaré De hecho incluso En Globetrader Que tiene que sonar En la tienda Allí de Valencia Participe En ¿Cómo se llama esto? Ah En el Cofrondi Cofrondi Bueno Como se dice Así diga eso Coño De un reglamento de juego Que se llama Mosqueta and Thomas House ¿Vale? Que sería La traducción Del inglés al español Y de hecho Como tal Por ejemplo También tengo pendiente ¿Ve? Pintar miniatur Que no son muchas Es tipo saga Pero la época de la pólvora De la guerra Independencia americana Y en mi caso Pues yo lo que me he hecho es Si tengo en la mano Escrito la palabra leche Pero para acordarme De que es lo que tengo Después Porque yo tengo Muy mala memoria Pues lo que son Tropas españolas Que estuvieron en Florida Cuando Florida Todavía era español Ahí tengo indios Dos unidades de infantería Una de reconocimiento Y poco más Un par de cositas más A lo mejor Ahora no me va a dejar Mi oído Y nada Aquí estamos Siguiendo con el tema De pinturita Que de aquí a nada Tendré que O poner en pausa A colgar O salir un momentito De la habitación Para llamar por teléfono A preguntar A ver cómo están Mis padres Y demás ¿Sabes? Y tengo que hacer Un par de cosas pendientes Ahí tengo que hacer cosas Por cierto Aquí en la casa Que hay que ayudar Pero antes de eso Por lo menos termino Aunque sea ya Pues sé que esto Va a tardar en secar ¿Vale? Echa demasiado Vale, vale, vale El doctor me está diciendo Me digo que En un rato Se va a Cádiz A jugar Una partida De Kill Team Ah, cierto ¿Verdad? Que iba a jugar El que lleva Marine contra Tirelio Suerte que tiene Que pueda quedar Yo lo he dicho Yo por falta de tiempo Y de gente Mira que Conocí a gente aquí Que le da el palo No es igual No es igual Pero parecido Lo que pasa Es como digo Falta de tiempo También Vale No sé que el interior También de aquí Pintaremos Unas mini decoraciones Que hay Y los más Mientras Azulito Para el agua Que este tipo De miniatura Por cierto La podéis hacer Vosotros mismos De hecho Ya lo explicamos En uno de los vídeos Anteriores que tuve Vale, venga Igualmente Yo lo he dicho Yo de aquí también Un ratito Que habré dejando También esto Tengo que Como he dicho Hacer Labores del hogar Si no No tengo Family points Mientras que estoy Pintando esto La solución Por ejemplo Hacerse cañones De una forma económica Pues sería El reciclaje De los propios botes Que te salen De los barcos Preferentemente De tercera categoría O primera Un botes grande Y haciéndote Con una peana De unos 6 centímetros De diámetro Coloca Lo que son Los tres botes En medio En medio No por delante O por detrás Por decirlo así Y o sea Que hay de forma artesanal Lo que sería Y barata Lo que son los cañoneras A ver Que no debería decirlo Por el tema De que a alguien Warlong No le interesa Pero bueno Por lo menos Para los que seamos Muy pubis Muy pubis No tengan muy ingenito Para estas cosas Pues mira Tampoco que sean muy caros Pero claro Dices tu Tres discos De resina Por 15 16 pavos Son tres discos De resina Pero bueno Para gusto Con lo Yo en mi caso Si He cogido La marca Warlong Games Si 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 he comprado Los tres Bueno Los tres La cajita De las cañoneras Y lo único Que he hecho Ha sido Pues modificar Los mástiles Y los Y alterar La disposición De los cañones Porque se supone Porque se supone Que el modelo Que te traen Es un modelo Inspirado En los ingleses De cañonera En el cual Traía un cañón De 26 libras O sea Potente La proa Mientras que En este Borriba O el saquiere De derecha Potraía un cañón De menos calibre A efectos De juego No te hacen Nada Los cañones Laterales De hecho Solamente El frontal O sea Que encima Tiene tela Que a modo irónico Te ponen cañones Que al final No puedes usar Pero bueno Como la carta Está así Y la regla Está así Pues por eso mismo Y llamando a españoles Como digo Me he basado En pintarlos Y montarlos De esta manera El tema De las Lanchas cañoneras O de las cañoneras En sí Fue un invento Español De Antonio Barceló De Antonio Barceló Ante a las tropas Inglesas Dona Gecira Canarias Y Cali De 갔os De las cañones De las cañones Aquí tenemos pintado el tono azul Aquí hay que esperar todo También tendremos que replegar tropas En este caso pues hemos pintado básicamente Lo que sería una peana con sus tres barcos Falta la vela y hacerle pintar seco sobre el agua Para hacerle un efecto más de tipo agua A esta cañonera sería la número 4 Como a largo nota que hay que esperar que seque Lo que es la paveta que tiene Para poder seguir y continuar El pintado de la proa más sus tres másteres Que si veo que se me da tiempo Vuelvo a reconectarme Si no pues nada, ya nos veremos en otro vídeo Y como solo así Que tengáis un buen día Que lo paséis bien Y chao, chao, grumetillos